Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Es una historia de dos hombres, digo conmigo dos hombres, que reciben un castigo injustamente. La Biblia nos relata la historia, es un tremendo hombre de Dios que es el apóstol Pablo, tenía su compañero de viajes que era Bernabé, juntos realizan estos grandes viajes misioneros que la Biblia nos describe evangelizando todo el mundo conocido, visitaban a esos cristianos que comenzaban a surgir y se formaban las primeras iglesias. Este hombre que había recibido esta visión de parte de Dios, que antes era un religioso, un hombre muy bien educado, un hombre preparado para llegar a las grandes ligas, un hombre de mucha influencia. Este hombre recibe una visión de parte de Dios y comienza a ser parte de la iglesia del Señor como un apóstol, como un evangelista. Y la Biblia dice que en un momento él se separa de su compañero Bernabé y toma a uno de sus discípulos, que era Silas, y los dos comienzan a ir a una ciudad porque reciben una palabra de Dios que tienen que llegar allí. Y cuando llegan a la ciudad, comienza a perseguirlos una chica que tenía un espíritu de adivinación y comienza a elogiarlos. Oh, grandes hombres de Dios. Y al otro día otra vez, estos son profetas de Dios. Y al otro día y así. Y Pablo dice en la Biblia que se empezó a sentir un poco incómodo y a mí me parece que tenía un carácter bastante fuerte por los distintos episodios que vemos. Y él la reprendió, el espíritu salió de ella. Pero el amo de esta chica, al verse que se le perdía las ganancias que obtenía usándola, se enoja y los acusa ante un tribunal. Le dice, estos hombres están enseñando cosas que nosotros no tenemos que practicar. Y dice que ellos reciben lo que acabamos de leer, los golpean. Pablo y Silas reciben azotes y los envían a una cárcel de máxima seguridad. Dice una versión de la Biblia que lo mandan al final, a la última cárcel, como leímos recién, el calabozo interior. Ellos reciben este castigo injusto porque ambos eran ciudadanos romanos y como ciudadanos romanos merecían al menos un juicio, al menos que les permitieran una defensa. Sin embargo, ellos son castigados, azotados y los meten ahí. La Biblia se encarga de describirnos el cuadro. Por eso hoy quiero que uses un poco tu imaginación para ver cómo era esta cárcel. Era un lugar oscuro. Era la última cárcel donde apenas entraba un rayo de sol. Era un lugar sucio, mugriento. Ellos quedan ahí en ese lugar, lastimados, tristes, me imagino por la injusticia. Se quedan en ese lugar escondidos solos. La cárcel del interior era donde iban todos los desechos que salían de la cárcel de los otros presos. Para esto, por favor, no uses la imaginación. Pero era un lugar sucio, asqueroso, horrible, donde nadie quería estar. Las cárceles son lugares oscuros, tristes, de soledad. La cárcel de más adentro era el peor lugar para estar. Y yo hoy en sentido de compartirte esto en mi corazón, porque el enemigo muchas veces nos tiene en cárceles, encerrados, atrapados, en soledad, en oscuridad, sin poder ver la luz, sin poder ver el final de lo que estamos viviendo. Situaciones que nos pueden parecer injustas, que no hicimos nada para merecerlo. Situaciones que te tocaron por el lugar donde naciste, por la situación económica que estás viviendo. Cárceles que nos afectan en nuestra alma, en nuestro estado de ánimo, en nuestro espíritu. Pero hoy quiero decirte que el Señor nos trae su palabra para liberarnos y sacarnos de toda frustración, de todo estado de postración y de dolor, porque el Espíritu Santo de Dios es especialista para entrar a donde nadie puede entrar. Allí a la intimidad de tu alma, a tus sentimientos, ahí es donde Él entra a traer sanidad, libertad, restauración, porque Él es especialista en cambiar, en renovar, en sanar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y sigue diciendo el relato, el versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. La medianoche siempre son puntos de inflexión, son puntos en la Biblia de quiebre. Vas a ver en muchos otros capítulos esta palabra, esta expresión, a la medianoche. Puedes decir conmigo a la medianoche. Nos quiere decir esos momentos intensos, esos puntos de quiebre donde la noche se hace más oscura, esos momentos difíciles donde no te queda ninguna otra herramienta. Quizás has intentado pelearla con tus herramientas humanas, has intentado pelearla con tu, decir bueno voy a hacer esto, voy a dialogar, voy a hablar, voy a usar este argumento. Sin embargo la Biblia se encarga de recordarnos que nuestras armas no son carnales sino espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestras armas son espirituales y allí en la intensidad de la noche es donde estos dos hombres comienzan a hacer algo totalmente loco. Comienzan a cantar, comienzan a levantar un clamor y comienzan con una voz quizás pequeña pero que se escucha en todo el lugar porque los demás presos los oían. Y allí estaban estos dos hombres declarando su adoración a Dios. Y a mí me pareció tan loco cuando leía acerca de esto. ¿Quién quisiera cantar en una cárcel? ¿Quién quisiera levantar una adoración en un lugar de prisión? No es que nadie diría, bueno, ay cómo me gustaría estar unos días en Bower y cantar y ahí tener un grupo de alabanza. No, ¿verdad? Todos quisiéramos en el Caribe, ahí en Cancún. Y ellos estaban ahí lastimados, solos, en la oscuridad, en medio de la suciedad. Sin embargo, comenzaron a levantar un clamor de adoración. Y me bendice tanto saber de que en medio de este lugar comenzó a oírse un sonido que llegó a los oídos de los demás. Porque nuestra adoración no es solamente un tiempo de canto en la iglesia. No es ahora cantamos canciones rápidas, después cantamos canciones lentas, sino que adoración es un estilo de vida que refleja dependencia a Dios. Adoración es todo lo que hacemos. Adoración es nuestra vida misma rendida en servicio a Dios. Adoración es cuando hablamos de Él. Adoración es cuando servimos a otros. Adoración es cuando demostramos que Dios es primero para nosotros. Más allá de nuestras circunstancias, sobre todo, está Dios, sobre todo lo que estamos pasando, está Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y allí a la medianoche se comienza a oír esa adoración, ese clamor, esa canción. Y los demás se escuchaban. ¿Qué están escuchando los que están a tu alrededor? ¿Qué están saliendo de tu corazón? ¿Cuál es el perfume que sale de tu interior? ¿Qué te escucharon decir en tu casa? Aquellos que viven en un lugar donde quizás su familia no es cristiana, no conocen del Señor. ¿Te escucharon alabar en esta pandemia? ¿O no se escuchan las quejas? ¿O no se escucha solamente lo malo? Y nos quejamos y renegamos de lo que está pasando. Pero mirá lo que dice la Biblia en Filipenses 4, 6 y 7. No se inquietan por nada. Más bien, en toda ocasión. Decí conmigo, en toda ocasión. Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses parece ser el libro más feliz de la Biblia. En 16 oportunidades habla el apóstol Pablo de alguna otra forma, del gozo, de mantener la alegría, de mantenerse alegre. Los dice regocijaos en el Señor. Otra vez les digo regocijense. Una y otra vez nos habla de la alegría. Sin embargo, esta carta fue escrita en una prisión en Roma. Cuando Pablo sabía que ya se le acercaba el final, que ya venía su padecimiento, sus últimos días. Y él escribe esta carta recomendando, recomendándonos. Alégrense, confíen en el Señor. Pídanle a Dios, pero denle gracias. No vayamos al Señor con nuestra lista de peticiones solamente. Querido Dios, te pido que me bendigas, que me des esto, que me des lo otro. Amén. Sino que el apóstol nos dice, denle gracias, preséntense. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa cualquier realidad, es aquella que va a cuidar tu corazón y tus pensamientos. El apóstol Pablo en esos momentos difíciles tenía la convicción de que el Dios de paz estaba con él y él guardaba sus pensamientos, pensamientos no malos, sino sabiendo que Dios tiene un futuro de gloria y de bendición para nosotros. Él podía, en cualquier situación, levantar su clamor. Porque las circunstancias, querido amigo, no pueden determinar tu gozo. Tu situación actual no puede determinar si hoy venís a la iglesia a servir o no. Tu situación personal no puede determinar tus convicciones. Porque Dios va mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo. Va mucho más allá de si tenemos dinero en el bolsillo, si no va bien, si somos prósperos. Él está con nosotros para librarnos de toda prisión espiritual, de toda cadena del alma, de toda atadura y decirnos estoy a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Aunque pases por dificultades, aunque pases por un valle de sombra de muerte, hay un Dios que te sirve una mesa, que te sirve una mesa aún en presencia de tus enemigos. Esto nos quiere decir que Él para nosotros es alimento, Él para nosotros es vida, Él para nosotros es pan, Él para nosotros es paz en medio de la tormenta. Sea que estés atravesando un valle de sombra de muerte o que tengas enemigos alrededor de ti, hay un Dios que te servirá siempre, siempre una mesa, una mesa de paz, de confort, de refrigerio para tu alma, para tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo siempre será todo para nosotros. ¿Cuántos pueden decir eso? Jesucristo siempre será suficiente. Una vez más, con más fuerza. Jesucristo siempre será suficiente. Y sucede algo en medio de la cárcel. Yo invité hoy a un Pablo y a un Silas que vengan. Vinieron a la renda de la tarde también a ver si vinieron hoy. Ahí están, Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Los habían encadenado. Ahí viene el carcelero que sería Pedro. Gracias, Pedro. Les pusieron el cepo en los pies. Y ellos comenzaron a cantar con lo poco que tenían. ¿Te imaginas cantar en una cárcel? Solo con las cadenas. Y ese sonido comenzó a envolver el lugar. ¿Te has sentido alguna vez triste? ¿Te has sentido alguna vez en un momento de angustia? ¿Y has comenzado a abrir tu corazón y alabar a Dios? Déjame decirte que lo he pasado. He pasado por temporadas difíciles de pérdida, de dolor. Pero en ese momento he abierto mi corazón para adorar a Dios. Y para decirle, Señor, eres fiel. Pasa allá de lo que ven mis ojos. Eres fiel. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Y yo sé que también me levantará. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa atmósfera, comenzó a levantarse ese sonido. Y alguien allá a lo lejos comenzó a escuchar una canción. Así peleo mis batallas. Y los presos comenzaron a decir, che, hay un loco. Allá al final me parece que hay un par de locos. Porque escucho un sonido, se escucha una canción un poco rara, quizás hasta desafinada. Así peleo mis batallas. Y algo comenzó a suceder en ese lugar. Una atmósfera de liberación comenzó a entrar en cada cárcel. No sé cómo habrá sido, pero sí sé que las cadenas se empezaron a romper. Y los cepos comenzaron a abrirse. Y todo el lugar fue lleno de la presencia de Dios. Y un terremoto sacudió a la cárcel. Y todos fueron libres por la presencia de Dios. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. La adoración a Dios te libera. La adoración a Dios te saca de todo el lugar de amargura. Puedes decirme, uy, pero yo no sé cantar. Adoración, como te decía antes, no tiene que ver con canción. Sino que tiene que ver con rendirte a Dios y con reconocerlo a Él. Hoy podés estar pasando una situación adversa. Podés tener preguntas y inquietudes en tu corazón. Pero si en este tiempo podés disponerte a decirte, Señor, todas mis batallas las voy a pelear reconociéndote como lo que eres. Un Dios grande, soberano. Un Dios fiel. Un Dios que cumple sus promesas. Un Dios que traerá liberación para mí y para todos los que me rodean. Lo loco fue que ningún preso se escapó. Todos se quedaron en algún lugar, en el mismo lugar. ¿Te imaginas en una cárcel que se abre? ¿Cuántos han visto algún motín ahí en la tele o algo? Apenas hay un hueco, se van todos. Lo loco fue que nadie se fue del lugar. Yo creo que la presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar que nadie se movió. Nadie sabía lo que estaba pasando. Simplemente las cadenas caían, los cepos se abrían y todos eran libres. Y el carcelero dijo, no, me van a matar. Agarro una espada y lo hago yo mismo antes que me castiguen. Ya había pasado, ya hubo una vez cuando el Señor había liberado a Pedro unos capítulos antes. Herodes había mandado a cortarle la cabeza al carcelero, a los guardias y a todos los que estaban ahí. Entonces el culo que el carcelero dijo, antes que me castiguen los otros, me quito la vida antes de sufrir. Pero Pablo le gritó, no, 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 no te hagas daño. Estamos todos acá, nadie se fue. Y él le dijo, Pedro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, solamente cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En conclusión, la adoración de Pablo y de Sidas no solamente trajo libertad a la vida de ellos, a la vida de los presos, sino al carcelero, a su familia y a las generaciones que vendrían. Porque la bendición de Dios, el propósito de Dios es que la bendición se expanda. Dios no solamente te quiere bendecido a vos, sino que pueda ser un canal de bendición para otros. Pero una persona que levanta su voz, en todo tiempo será de bendición para otros. Traerá vida y salvación solamente por verte, por ver tu vida, por ver tu testimonio, por ver tu fe, por ver que sos inquebrantable en cualquier situación. Y dice Romanos 12.1 Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Si hoy sentís que pecaste, que hay alguna situación de condenación, de vergüenza, que te está estancando en una cárcel, es tiempo de ser libre, de saber que hay un Dios que te perdona cuando hay arrepentimiento de corazón. No te vayas de este lugar sin encontrarte con el dador de la vida, sin cambiar tu vida, porque podrás mirar la vida de una manera diferente, porque hay esperanza en los que tenemos a Dios en el corazón. No porque los problemas desaparecen, sino porque confiamos que Dios tiene el control de todas, todas, todas las cosas. Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque sé que estoy rodeado de ti. ¿Podés ponerte de pie? Dice la Biblia que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Y ustedes que creen en Él, a ustedes que creen en Él, para que rebocen de esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Hoy yo te animo a que con tus manos al cielo recibas el poder del Espíritu Santo para que salgas de este lugar lleno de esperanza y para que toda cadena de tristeza, de amargura, de dolor, de malos recuerdos del pasado se corten en el nombre de Jesús. Todo desánimo, toda maldición, toda mochila que hoy estás cargando caen, los grilletes se caen y la luz de Dios resplandece en tu vida. ¡Aleluya! 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 ¡Levanta tu mano bien, 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 bien en alto! Porque sé que estoy rodeado, estoy rodeado por ti, aunque sé, aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado por ti, aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado por ti, aunque sé que estoy rodeado, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Que se escuche tu voz, así peleo mi santa Podré levantar tu mano arriba así, como quien quiere hacer una declaración Y que se vea ese puño en alto y decimos, así peleo Así peleo mis pantallas, una vez más, fuerte, fuerte, así peleo Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque sé que estoy rodeado de ti Aunque sé que estoy rodeado, estoy rodeado de ti Aunque me rodee, aunque sé que estoy rodeado de ti 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 e